Hola chicos, espero que estén muy bien. Quiero contarles que vamos a continuar aprendiendo los números. ¿Pero se recuerdan qué números hemos visto? El número 0, el número 1, el número 2, el número 3 y ahora ¿qué número creen? El número 4, sí. El número 4 representa 4 objetos. Me van a ayudar a ver, ¿ok? Así que, ¿me pueden decir cuántas nubes ven acá? 1, 2, 3, 4 nubes. Muy bien, vamos a ver ahora. ¿Cuántas flores ven acá? 1, 2, 3, 4. Muy bien, ¿me pueden decir cuántas mariposas ven acá? 1, 2, 3, 4. Muy bien, chicos. ¿Y algo más? ¿Cuántas hojas ven acá? 1, 2, 3, 4. Muy bien, chicos, 4. Recuerden, el número 4 representa la cantidad de 4 objetos. Ahora es su turno de hacerlo en su libro de escritura. Ustedes están haciendo un excelente trabajo. Gracias, chicos. Y nos vemos luego. ¡Los quiero mucho!